Bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal de todo un poco, el canal que se dedica a hacer de todo tipo de videos. Y muchas gracias por visitar este canal. Bueno amigos, pues hoy venimos con un nuevo video tutorial en donde les vamos a mostrar por qué sale lo que es el código de error UE de nuestra lavadora digital LG Turbo Droom Lavado Poderoso. Como podemos saber, este código de error nos dice en el manual de usuario que llega a salir por la tina que está desbalanceada, lo que es este motivo de que a lo mejor la ropa ya está desbalanceada y al momento de estar girando, pues lógicamente que empieza a salir este código de error. El video va a ser para que nosotros le mostremos cómo sale el código de error y qué es lo que podemos hacer para quitárselo y para que no vuelva a aparecer, ok. Y algunos, este, como se llama, consejos para checar lo que son nuestras suspensiones y qué puede llegar a provocar este código de error, ok. Bueno amigos, no se hable más y vamos con este video para checar el código de error UE de nuestra lavadora LG, ok. No te olvides de suscribirte a este canal de Todo Un Poco, campana de notificaciones para poder seguir ayudándote con este tipo de videos y con los que tú me puedas pedir en lo largo de lo que es el camino, ok. Bueno amigos, no se hable más y vamos con este video de qué significa el código de error UE. Saludos y bye bye amigos. Vamos a empezar a checar cómo empieza a centrifugar nuestra lavadora. Y si se dan cuenta el movimiento de la tina es muy brusco, no está dentro del mismo balance. Y es así en estos movimientos en los que en la continuación vamos a ver cómo nos saca el código de error UE, que es desbalance de la tina. Bueno amigos, como podemos ver en nuestra lavadora LG nos saca lo que es el código de error UE. Lo que vamos a decirles a continuación, vamos a ver por qué llega a salir este código de error, para que así ustedes puedan aprender más o menos a cómo realizarlo. Normalmente viene aquí en el manual de usuario cuál es el código de error UE, que quiere decir que la ropa está desbalanceada. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo está nuestra ropa. Y esto se presenta cuando nuestra ropa está mal distribuida por en medio de lo que es nuestra tina. Lo que tenemos que hacer a continuación aquí es distribuir bien nuestra ropa para que así no se desbalancee completamente. Vamos a ver un detalle aquí. Vamos a nivelar la ropa de esta forma, para que sea así normalmente. Y vamos a volver a cerrar. Ahora, hay dos cosas. Una, que nuestro error esté saliendo porque nuestra ropa está mal acomodada y está mal balanceada. Entonces al momento de que pasa eso, nos sale este código de error. La cual pues nada más se resetea de esta forma. Se apaga, se vuelve a encender y ya se nos quita el código de error. Y una de las cuestiones, aparte de esta, la segunda forma de ver cuál es el problema que llega a tener nuestra lavadora. No nada más puede ser lo que es la tina, lo que es la ropa que está desbalanceada. Sino también lo que puede llegar a tener es que nuestros resortes ya están mal. ¿Cómo? Nosotros podemos fijarnos aquí en lo que es nuestra tina, cómo está bien nivelada. Ahora, vamos a checar. Si nos podemos dar cuenta, la separación de la tina, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que tiene un mismo sistema, bueno más bien una misma separación completamente la tina. Y está bien nivelada. Esto quiere decir que nuestra tina se encuentra en buenas condiciones de lo que es el nivelado. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si un resorte de los que tiene por dentro, y te lo vamos a checar, ya está vencido? Ahora vamos a mostrar a continuación la segunda etapa, que es checar los resortes. Como podemos ver, ahorita ya checamos eso, ¿no? De lo que es la tina, de cómo debe de estar. Pues, nuestros resortes de aquí, de lo que es la lavadora, son estos que están acá. Son unos soportes, resortes que tiene, para tener lo que es la lavadora completamente nivelada. Si nosotros podemos checarlos, los resortes para eso actúan, para poder tener siempre centrada la lavadora dentro del mismo eje de su centro. Entonces, ¿cuál es el problema que podemos llegar a tener en nuestra lavadora? Si se presenta el código de error UE, si ya tenemos nosotros la ropa bien, ya la centramos, ya la centralizamos bien en lo que es la tina, y nos siga persistiendo lo que es el código de error, quiere decir que nuestros resortes ya está alguno vencido, y ya está desbalanceándose de todos los demás. Si un resorte llegara a estar vencido, o dos resortes, pues lógicamente que la tina ya no va a tener su calibración exacta, y se va a empezar a mover la tina completamente, mandándonos ese código de error casi permanentemente, cada que es entre juguemos o lavemos, ¿ok? Lo que se puede hacer aquí a continuación es checar, como les vuelvo a repetir, lo que es la separación de la tina, y checar los resortes por acá, por dentro, ¿ok? Bueno, una forma de checarlos es esta de acá. Como les vuelvo a repetir, aquí lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a agarrar con una regla, y vamos a medir las cuatro esquinas donde se proporcionan los resortes, para que tengamos la misma medida todas completas. En caso de que una llegara a variar, quiere decir que entonces ese resort ya se está venciendo, y es por eso que nuestra tina ya está desbalanceada, y al momento de centrifugar, pues va a poder, nunca va a centrifugar bien como debe de ser, ¿por qué? Porque ya no tiene el mismo equilibrio que debe de tener, ¿ok? Bueno amigos, vamos al siguiente plano. Bueno amigos, pues es así como nuestra lavadora LG, trabaja con este método. El problema de aquí, de nuestra tina, que es muy importante tener que los resortes estén trabajando bien, y que nuestra ropa siempre esté bien nivelada, para que no nos salga ese error que nos salió, este, en el código de error, ¿ok? Este, si gustan ver cómo se puede llegar a checar lo que es un resorte, o cómo se puede llegar a quitar un resorte, por si lo pueden cambiar, pues vamos a ver el siguiente video, que está, que les voy a dejar aquí en la descripción del video, para que vean, si ustedes lo quieren hacer, se puede hacer ustedes mismos, lo pueden quitar, y pueden checar si los resortes, este, verlo, si están físicamente bien, y si no, llamar a su técnico, o a lo que es el centro de servicios de LG, para que ellos mismos vengan y revisen su lavadora, ¿ok? Si ustedes lo quieren hacer, ahí les dejo el link, y si no, este, pueden llamar a LG, o a su técnico de preferencia, para que así le revisen los resortes, y le cambien el que ya esté dañado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo, es el error UE, y así es como se llega a quitar, para se arregle este tipo de errores, ¿ok? No te olvides de suscribirte a este canal, de todo un poco, que seguiremos subiendo videos, campana de notificaciones, para hacerte llegar más videos de estos, y, comparte este video, para que muchos más nos vean, y crezcamos en este canal. Cualquier duda o comentario que tengas, aquí abajo, si tienes algún problema con tu lavadora, puedes contactarme, y podemos darte algún consejo, para poderte, este, tratar de arreglar ese problema, ahí mismo, o si no, este, mandarlo, lo que es al servicio técnico, ¿ok? Saludos, y bye bye.